MÚSICA 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 para que nadie la ganase de los suyos cruza con Andrea Andrea que se puede ligar ahí está el recorte bien ahora el meta de la soca le ha puesto con el corazón no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias! Para despejar esa bola, le va a caer sin embargo a Fabio para el marino, sigue el peligro, la va a meter arriba, ahí está el remate, este sí que no estaba fuera de juego, el segundo sí, está listo el línea ahora, muy listo el línea ahora, está muy listo. ¡Gracias! ¡Gracias!